Hola, hola mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento con respecto a tu persona especial. Empezamos con tres cartas. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, estoy viendo acá, con respecto a tu persona especial, alguien aquí verdaderamente que no es una perita en dulce. Oye bien, es una persona impulsiva y tóxica. Bastante mala gente, esta persona que estoy viendo yo por aquí. Oye bien, oye bien lo que te digo, mi querido. Hay agresividad verbal, tienes o vas a tener una pelea muy fuerte, una agresividad verbal que vas a tener con esta persona. Sí que te lo tengo que decir. Oye, en verdad, así están saliendo las cartas. Hay problemas de pareja. Aquí hay un gran problema y se presenta un gran problema con esta mujer morena. Una persona, una mujer morena, en la que vas a tener una gran controversia, una gran agresividad verbal. Y sí es alguien bastante tóxico. Una persona muy, pero muy tóxica, mi querido y adorado. Y sí que te lo digo, que a final del camino, después de tanto rollo y de tanta situación, aquí se ve que va a haber una reconciliación. Ustedes tuvieron una, vamos a decir así, una recaída acá. Estuvieron aquí un zafarrancho que llamamos. Zafarrancho en mi tierra es como decir una discusión sumamente fuerte, grande, que se dijeron hasta del mal que se iban a morir, que se ofendieron bruscamente, verbalmente. Y es con respecto, yo diría, no sé, es una mujer, en verdad, aquí súper tóxica, en la que tuviste un gran problema con esta mujer tóxica. Entonces, aquí veo que sí, quizás le estoy leyendo, a lo mejor es a un hombre, que le estoy leyendo en este caso. Quizás a lo mejor es un hombre el que se tiene que identificar acá. Pero sí veo definitivamente que después de que se cayeron a golpe, que se cayeron a insultos, como les dio la gana, aquí viene entonces de repente la reconciliación. Aquí viene como quien dice, volvamos a empezar. Aquí olvidemos todo y empecemos de nuevo. O sea, ¿que debo dar todo por terminado? Pues no diría, ¿no? Yo no diría. Lo único es que acá, si les digo, o si les digo a ustedes, que estos no nos pueden estar aceptando, que haya tanta violencia verbal aquí entre ustedes, sobre todo una persona súper tóxica, y que no le puedas poner un parado a esto. Oye bien, mi querido Virgo. Sí, señor, cuidado con esto, pues. Porque en verdad te pone como decir, quítate tú para ponerme yo, ¿no? Recuerda que las cartas españolas son muy drásticas al hablar. Dicen las cosas muy crudas, ¿no? Así que vamos a seguir sacando más cartas. Tres cartas más. Mira, mira esto. Es cierto. Ay, 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 ay. Esto es lo que está pasando acá. Aquí hay súper movimientos de celos. Definitivamente. A pesar de que hay una estabilidad aquí emocional, a pesar de que hay un comienzo de una relación, porque esto probablemente es un comienzo apenas de una relación, hay también el rollo, el gran rollo acá. Oye bien lo que te digo. De que es alguien que es, es como decir, aparece el amante. Aparece la que te conté. Aquí hay un rollo, un rollo porque alguien te está reclamando quizás, o alguien está reclamando a la otra persona, porque saben de que existe un amante, de que existe una tercera persona. Y a pesar de que hay esa situación, tú preguntas de todas maneras si esto hay que darlo por terminado. Ustedes ya terminaron esta relación. Ustedes aparentemente terminaron esta relación. Aquí sale el 5 de bastos. Y el 5 de bastos me habla y me dice que hay una buena comunicación, que va a venir entre ustedes una buena comunicación. Pero que es cierto, aparece alguien aquí, está apareciendo una persona aparte de la otra persona. Y eso hay que cuidarse mucho. ¿Entiendes? Porque esta persona dentro de lo que cabe, dentro de su toxicidad, si se quiere, tiene bastante razón al reclamar todo lo que está reclamando. Lo que pasa es que pierde los estribos por completo. Alguien que está perdiendo los estribos por completo cuando se entera de lo que está sucediendo. Sí, señor. Saquemos 5 cartas, perdón, 3 cartas más. Vamos a ver 3 cartas más acá. Y vamos a ver ahora qué está sucediendo. Aquí está otra vez la tercera persona. Bendito sea el creador. Mira, esta tercera persona está afectando muchísimo la relación. Y eso es justamente lo que está sucediendo, ¿sabes? Eso es lo que sucede. Yo no sé si eres tú realmente quien tiene esa otra relación clandestina. Vas a ver qué vas a hacer porque está afectando muchísimo. Y afecta muchísimo a esa otra persona que está, pero que te lo digo, pero que vocifera y dice cosas horribles. Déjame decirte. Sí, señor. Así que, ¿cómo te puedo explicar? Aquí hay entusiasmo, es cierto. Siempre está el entusiasmo porque esa persona está bastante enamorada de ti. Claro que sí. Pero también sabe que es muy agresiva. Mira, es una persona muy agresiva. Verdaderamente, sí. Este 9 de espadas. Y claro, este 9 de espadas yo diría que es así como que al estar invertido, como que baja un poquito la situación. Como que la situación se está empezando a organizar. Ok, pero siempre está esta persona allí. ¿Para cuándo vamos a dejar esto? Hay que tomar aquí una decisión. Porque si preguntas que si todo, vamos a, que si puedo dar o debo dar todo por terminado. En verdad, hasta que esta otra persona no salga de la vida de algunos de ustedes dos, esto no se va a poder terminar. ¿Entiendes? Puede ser que, puede ser que a lo mejor en el fondo de cada quien haya todavía cierto corazón, ciertas, ciertas copas de amor todavía. Pero hasta que esta otra persona no salga de la vida de alguno de los dos, esto no se va a poder, esto no se va a poder solventar. Entonces no podemos saber si verdaderamente esto se terminó o no se terminó. Voy a ver aquí, palabra cierta, voy a ver aquí, aquí tres cartas que voy a sacar de aquí de este mazo y vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos y saquemos tres cartas y ya para ir concluyendo a ver qué es lo que pasa. Pero es esa tercera persona que está ahí, pero fija. ¡Guau, guau, guau! No lo sé. No sé. No sé. No sé de dónde es. Si es de este lado o del otro lado. No lo sé. Mira. Mira esto. ¡Guau! Aquí hay mucha tristeza, en verdad, de la parte de esa persona, aunque tú no lo creas. No haya cómo zafarse de esa otra relación, sí que te lo digo también. Es algo que no le está permitiendo. Tiene muchas, digamos, muchos remordimientos y tiene mucho peso de conciencia esta persona, pero todavía no está viendo claro todo. No sabe para dónde dirigirse exactamente. No sabe si es para acá o es para allá. Con esa otra persona que tiene, no sabemos. Es algo que todavía no se ve a simple vista. Sí es cierto que tiene cierta tristeza porque no está bien equilibrada la persona. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien equilibrada? Porque todavía no sabe para dónde irse. Un día piensa que es allá, otro día piensa que es de este lado. O sea, es una persona que verdaderamente no está bien, bien equilibrada. Y de paso que hay alguien que de verdad le reclama, le dice cosas, le trata muy feo, le habla muy tóxicamente. Y eso entonces está, eso está contribuyendo mucho también a que la otra persona también se vaya, ¿no? Sí que te lo digo. Yo no sé si eres tú o es la otra persona. Aquí no lo sé porque las cartas de, las cartas de, de españolas hablan y hablan. Y al que le resonó, pues le resonó. Así que mosca pues con eso, mucho cuidado. Y ya estaremos viendo más adelante qué otra cosa puede haber pasado acá, ¿ok? Así que esta persona de verdad necesita tomar una decisión. Es cierto, lo ha pensado, lo ha analizado. Lo que pasa es que hay un día en que a lo mejor regresa y encuentra que la casa está llena de fuego. Vamos a decir así, de fuego por problemas, por peleas y eso. Entonces se va, se vuelve a ir. Se pone muy triste y se va para el otro lado, al refugio. Entonces en el refugio sabe que no está muy contento que digamos o muy contenta. Y entonces siente la culpabilidad. Entonces quiere regresar y en esa está. Así que tiene que resolver esa persona. Pero esa persona también, en cierto modo, hay que ayudarla a que termine de escoger qué es lo que quiere hacer. Ahí te dejo pues mi querido y adorado Virgo. El que entendió, entendió. Y nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos vemos. Bye. Bye.